¡Che, Roberto! ¡Prende el aire que me estoy muriendo! ¡Qué lorca que halle, mamma mía! Perdón, Donia, pero justamente estábamos hablando de lo que fue la vedette del día. Me refiero a la calor, ¿vio? ¿Cómo que no anda el aire? Bueno, está bien. Insoportable, 37 de máxima para el día de hoy. Y hablando solo de la temperatura, no de la sensación térmica, que ayer también superó los 40, ¿eh? ¡Es insoportable! Pero hoy, hoy va a ser peor. ¡Qué mala de ti vos, eh! Marisa, buenos días. Sí, es verdad. Para vos que estás con el aire acondicionado, nosotros estamos... Terrible, terrible, 40 de sensación térmica. Acá en la calle estamos en pleno centro porteño. Pobre estilo. Te lo voy a decir en dos palabras. Insoportable. Conquemón. Está es elegante, está muy elegante, está bien vestido, la camisa, el saco. Pero qué calorcito que debes tener, Carlos Ferrara, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¡Ve a tu madre! ¿El saquito no se lo va a sacar? ¡Que ahora le pego un martillazo! Es que no me lo puedo sacar, está como pegado. ¿Te quedó claro? Tenemos que cambiar de tema y hablar del calor. Uy, justo este otra vez. A pesar del anuncio de lluvias que nunca llegaron, el calor no afloja. No puede hacer tanto calor, culiado. Estamos en otro día insoportable. ¿Estás parado? Transpirás. Te mueves dos pasos, transpirás. Estirás el brazo, transpirás. La p*** que te parió. Mucho calor para hoy en la ciudad de Buenos Aires. En sus alrededores rige alerta naranja. El pichichi. Y hoy puede ser muchísimo más sofocante el día que tuvimos ayer. No, más. Te van con el verano, te van con los días largos, te van con las noches cortas, te van con la pileta, la birra. Everything. No hace falta que no corra ni una p*** brisa. Bueno, el calor sigue siendo la noticia. 34.8 la térmica a esta hora y recién son pasaditas las 9 de la mañana. Yo no me quiero imaginar lo que va a ser esto a las 4, 5 de la tarde. Es el país que tenemos. Solo un buen aire acondicionado te puede salvar hoy si es que tenés energía eléctrica. Hola. Gabriela. ¿Quién es? Mauricio Macri, ¿qué tal? Estamos trabajando en vivo en el barrio de Chacarita, enfrentándose a la adversidad del calor. Está Janina Álvarez. ¡Impacto! Bueno, ¿cómo se preparan para enfrentar un día de mucho calor? Sí, más calor que allí, pero bueno, ¿qué va a ser? Estamos en verano, ¿no? ¿Y sí? ¿Estás aprovechando pila en este verano? ¿Cómo lo vas a las vacaciones? Bien. Es más o menos. Sí, pero se pinchó la piel. ¡Ay, no te lo puedo creer! ¿Qué problema hay ahora? ¡Qué pregunta estúpida! Tengo que comprar otra nueva. ¿En qué? Estoy pensando, no sé qué hago, si busco un lugar con aire, si tomo algo frío, o si largo todo y buscamos una pileta. ¡Fiesta! ¡La, la, 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 la! Y la verdad, Donia, es que no había lugar donde se pudiera estar fresco. Con decirles que fui a comprar un helado y me preguntaron si lo quería, cocido a punto o jugoso. Vamos a hacer todo el programa desde acá porque no hay ningún lugar en esta Argentina que se puede estar. En este país ya no se puede estar más, hay que irse. Ah, re exagerada. Que no te tomen por boludo. ¡Chicos, qué calor! Inédito, la térmica le gana el dólar. ¡Es maravilloso! La térmica en Buenos Aires cuesta un euro, señores. ¡Ah! Y la cosa no termina acá. Mucho calor. No, no hablas inglés. No hablas inglés. Ah, yo tengo un ojo. Thank you, eh. Thank you, thank you. Impresionante el calor que hace, señor. Hola, ¿cómo estás? Aquí paseando, conociendo tu hermoso país. ¡Ah, te dejo de eso! El hermoso país que está un poquito... con mucha temperatura, ¿no? Sí, quema bastante. Es un horno. 46, ahora, 46. ¡Oh, está terrible! ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Un poquito de maquillaje, Marínez, por favor. No, sí, en serio, porque ¿saben cómo estoy? Estoy loco, me hierve la cabeza. Último momento. La prueba del huevo en vivo. Huevo colorado. Huevo de campo. La ciudad es un horno. A ver qué pasa con ese huevo, Paula. Saquimos huevos para ver si realmente las altas temperaturas hacían que el huevo se haga. Se dijo que se quedó ahí. ¡Mala horna! ¡Mala horna! Soportando el calor, no queda otra, ¿no? Igual. ¿Qué le decías? Terrible. Siento que me estoy derritiendo. La chachata. Así es la cosa. ¿Querían verano? Ahí lo tienen al verano. Yo no digo nada. Las vacaciones me tocan recién en julio.